¿Qué tal, maestro? La estudiante de Derecho Alejandra Mora Chávez, que se volvió a presentar ante la Fiscalía para retomar o darle seguimiento a las denuncias que ha estado haciendo con respecto a la estudiante que la ha estado agrediendo, ¿no? Pues la pregunta es, ¿por qué en estos cuatro años que empezó esta situación y que actualmente siguen en el aula, esto no… Ella comenta que la universidad no le ha dado el seguimiento adecuado o el apoyo adecuado. Sí nos gustaría saber, pues, cuáles son las medidas que han tomado ustedes como para ayudarla a ella, ¿no? Sí, claro. Con gusto le voy a informar lo que me corresponde, porque independientemente de mi papel de director de la División de Ciencias Sociales y Derecho, que dicho sea de paso, tengo a cargo, pues, el tema de ver que el campus marche, aun cuando existan otras licenciaturas que no están dentro de mi división, pero sí tengo esa responsabilidad, ¿no? Entonces, en el caso de Alejandra, pero le decía, independientemente de eso, yo estoy o estuve hasta antes del asunto de este directo donde estuvo involucrada la estudiante como afectada, era integrante del Comité de Equidad de Género de la Universidad, un comité que se encarga de investigar este tipo de situaciones, ¿no? Y los asuntos en los que la chica Alejandra ha estado interviniendo han sido particularmente dos, en donde en un principio hubo una intervención de ella como testigo, en un caso de una profesora, en donde el propio comité determinó una sanción para el estudiante como amonestación escrita, ¿no? Es lo que se determinó aplicar al estudiante. Ese era el antecedente inmediato en donde ella estuvo involucrada, pero en calidad de testigo. Sabemos que hubieron otros altercados, otras diferencias con el estudiante Iván, pero nunca llegaron a una queja formal por parte de algún estudiante de la universidad, ¿no? Ahora, de manera intempestiva, el estudiante, aparentemente como la estudiante lo refiere, y que nosotros tenemos toda la obligación de darle beneficio de la duda al estudiante, tomamos su queja del día jueves, hubo una atención directa de parte mía, en donde estuvo ella y su papá, después de que habían suscitado los hechos en el salón de clases, y de manera precautoria, como yo le informé a su papá, a su mamá y a ella misma, quienes aceptaron la medida de que en tanto el comité sesionaba de manera urgente y establecida una medida en contra del estudiante, pues ella podía estar en casa tomando las clases a distancia y que el comité iba a sesionar de manera extraordinaria para que determinara una medida que de mi propia voz salió, que era una medida cautelar para él separarlo. Entonces, el día viernes, en la mañana, se comunican por parte del comité para entrevistar al estudiante y refiere que tenía que estar acompañada de su abogada, con la asesoría de su abogada, y les retoma nuevamente la llamada ese mismo día por la tarde, y es cuando ya se formaliza el tema de la queja. Esta queja de la estudiante, ella alega y presenta algunas evidencias de que el estudiante le agredió verbalmente, y obviamente ella llamó a la policía, se presentó a la policía, y el tema es que yo los atiendo en el campus, les ofrezco esta medida que fue muy bien vista por los papás de la estudiante, y ella pues también aceptó, ¿no? Entonces, ella se retira, yo me comunico con los profesores para hacerles saber que la estudiante iba a tener esta situación, y que se la atendiera para continuar con su proceso de evaluación en lo que restan esas dos semanas de clase. El día lunes, es decir, el día de ayer, sesiona el comité de manera extraordinaria, y emite una medida cautelar. En ese sentido, como yo era parte del comité, previamente yo decliné mi participación, porque quien iba a aplicar la medida, a petición de la coordinadora de la unidad académica, entonces yo no podía ser pues y parte, entonces yo declino mi participación en el comité, y en la tarde-noche, cuando me comunican que se aplicó la medida cautelar y que yo la implemente, es decir, que la notifique, pues yo lo realizo mediante oficio, acudimos con el apoyo de dos compañeros al salón de clases para notificarle al estudiante, pero el estudiante no estaba, dado que se intentó a las 4.15, luego a las 6.15, llevar a cabo la notificación de la medida, y el estudiante, al no estar presente físicamente, optó por mandarlo por correo electrónico. Al mismo tiempo, el día de ayer, cuando se notifica al estudiante, la coordinadora del comité de equidad de género, se comunica con el estudiante para comentarle que se había implementado la medida de separación temporal en contra del estudiante, y que ella estaría en posibilidades, con el apoyo aquí de la administración, de retornar a la escuela. Hoy, nuevamente se comunicó con el estudiante para informarle nuevamente esta situación, y manifestó que el día de mañana se presentaría a la escuela. Dicho sea de paso, el estudiante, el estudiante fue citado el día de hoy para declarar con su derecho a la audiencia, y contestó que no le era posible porque tenía un familiar enfermo, que de preferencia sería el viernes o sábado, pero si es el lunes próximo, sería mejor. Entonces, el comité está recabando declaraciones de estudiantes para resolver en definitiva una medida que está implementada también en esta reglamentación con independencia de esta medida, pues que es una medida de separación temporal y que tiene que ver justamente con la protección para los estudiantes. Pero eso es lo que se ha hecho, ¿eh? Eso es lo que se ha hecho. O sea, ahorita lo que están haciendo a partir de esta semana es que están investigando para la posibilidad incluso de suspender al estudiante al que está agrediendo, ¿no?, al presunto agresor. Sí, claro. O sea, ¿por qué hay un poco de ese ambiente de que por qué a la alumna la suspenden y el estudiante sigue gozando? Yo les explicaba a algunos estudiantes que se han acercado conmigo que la medida que yo tomé, porque la tomé, o sea, una medida urgente, fue para la salvaguarda de la seguridad del estudiante, pero la aceptaron, la aceptaron. Si esto yo lo hacía con el estudiante, si le decía, ¿sabes qué? No puedes entrar. Podríamos echar a perder el proceso. ¿Por qué? Para que haya una sanción de separación, tiene que haber al menos la declaración del estudiante, cosa que ocurrió después, ¿no? Y para que exista una sanción tiene que ser llevada a cabo mediante un proceso que el comité tiene establecido y que después dice, a ver, ya tenemos las declaraciones del estudiante, las declaraciones de las alumnas, de otros compañeros, entonces ya tenemos posibilidades de emitir una medida en forma de recomendación que me van a notificar, en su caso, a mí para que yo la aplique, ¿no? Entonces, por eso yo les dije a los estudiantes, puede parecer que, o sea, materialmente la alumna ya no vino, es cierto, pero era para su seguridad, porque yo no podía arriesgarme y decir, ¿saben qué? O sea, ven, mañana a él no lo podemos suspender, tenemos que investigar, porque ya sería un riesgo en el que yo estaría poniendo a la estudiante. Entonces, ahora yo les sugiero al Comité de Equidad de Género, implementemos la medida cautelar a sugerencia del suscrito y el comité sesionó y la aplicó. Yo les comentaba a ellos, prefiero que el alumno se inconforme por haberle aplicado una medida de esa naturaleza a que le permitamos que siga viniendo y que ocurra un incidente de mayor gravedad con alguno de sus compañeros, incluyendo a la propia Alejandra, ¿no? Entonces, yo solicité la medida, el comité sesionó extraordinariamente y aplicó la medida y desde el día de ayer la alumna tiene conocimiento de eso y el estudiante no nos acusó en el correo electrónico, pero establecimos otras medidas de indicaciones a la administración del campus para que con el apoyo de la gente de seguridad nos ayuda a aplicar adecuadamente la medida si el estudiante se presenta, hacerle del conocimiento que no puede ingresar porque el comité ha ido a medida cautelar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Se ha trabajado, pero mande. Perdón que le interrumpa. Y esto, por ejemplo, ella comenta, ¿no?, que esta situación empezó hace cuatro años. ¿Por qué todo esto que están haciendo en estos días no se comenzó o se vio antes, desde hace cuatro años donde ella presentó las primeras quejas? Es que habría que, de verdad es que habría que investigar o verificar si realmente hubieron quejas presentadas. Sabemos que hubieron inconformidades y hubieron algunos temas que también con el asunto de la pandemia, el primer asunto que llega al comité es un asunto que presenta el propio alumno, pero que se desestima porque no habían elementos para que se procediera, ¿no? Él acusaba discriminación por sus compañeros, por profesores, y había manifestado en muchas ocasiones eso, pero él presenta una queja. Él es el que presenta inicialmente una queja en tiempos de pandemia, pero la queja no procedió porque no habían elementos para hacerlo. Esa es la realidad, ¿no? O sea, no había una queja en el comité en donde pudiera advertirse que la estudiante había manifestado un tema como de esa naturaleza, ¿no? ¿Usted en qué año ingresa a la universidad? O sea, usted estaba... Porque ella se habla de cuatro años, estamos hablando de 2018. ¿Usted ya estaba ahí en la universidad en 2018? Yo estaba en la universidad, era profesor, era profesor desde ese tiempo. Pero no existía un antecedente de denuncia por parte de ella, algo más formal, es lo que me comentó. Aunque yo tenga conocimiento, no. Habían habido, por ejemplo, hace... Cuando hubo la amonestación por escrito que se le aplicó al estudiante, hubo una manifestación de alumnos que estamos preparando un viaje, un viaje académico, y en ese inter, el alumno tuvo ese incidente con la profesora, por el cual fue amonestado por escrito. Entonces, en ese viaje lo que optamos de manera precautoria también es no permitirle a él el acceso a esa actividad académica y él fue uno de los que no viajaron a esa actividad. ¿Eso en qué año fue, maestro? ¿Se acuerda usted? Eso fue el año pasado. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. O sea que no... No, perdón, fue este año, perdón. Este año. O sea que al estudiante no se le ha tratado con algún tipo de preferencia o si se le ha tratado con alguna preferencia o algo. O sea, si han estado como que al pendiente, ¿no?, de su comportamiento. No, definitivamente no tienen ninguna preferencia, ¿no? O sea, han habido estas situaciones en donde el estudiante ha dejado muy bien claro que él tiene una restricción de la universidad. Y eso ha traído como consecuencia el apartamiento de sus compañeros, incluso en el propio salón de clases, pero él no tiene ningún trato de ninguna manera que lo pueda estar protegiendo. Tan es así que el suscrito de manera, de manera personal solicitó al comité que se emitiera la medida cautelar. Me explicaba que entonces al estudiante todo el tiempo se le ha venido aplicando el reglamento a su comportamiento. Sí, hemos tomado medidas. Esa vez cuando se iba a hacer el viaje académico yo le dije al jefe de departamento en ese momento le dije comunícale al estudiante porque fue un día antes del viaje si no mal recuerdo comunícale al estudiante que él no acude como una medida, ¿no? Incluso que podría en su momento no sé con el riesgo de ser incumbrada pero nosotros tenemos que proteger a la comunidad universitaria y le dijimos a él a pesar de que ya estaba en la lista que no podía acudir porque era una medida preventiva en favor de los estudiantes y posteriormente llegó la resolución que era la recomendación de amonestación por escrito que se le emitió en su momento que fue en marzo de este año de hecho Maestro ¿le han sugerido al estudiante que tome algún tipo de terapia psicológica o alguna asesoría en el área de psicología de la universidad si es que existe o algo así? tendría que yo verificar de verdad porque hay muchas cosas del comité de las que ahorita no estoy en el comité por ejemplo como para verme en ese tema pero sí tendría que verificarlo la verdad ¿en qué año usted estuvo dentro del comité que me comentó cuando usted estaba en el comité ¿no? me dijo no, yo he estado en el comité y justo ahora decliné mi participación porque me instruyeron que en caso de que hubiera una medida yo la ejecutara ah, es que usted estaba en el comité exacto y lo retiraron del comité para poder aplicar como director de carrera el reglamento yo decliné yo decliné para que todo el proceso saliera de manera adecuada eso todos estuvimos haciendo este fin de semana como le comenté entonces ayer me comunicaron yo en ese momento mandé mi declinación y en la tarde noche me notifican que yo le aplique la medida entonces ya con fundamento en la normativa y dije con las facultades que me da le aplique fui a su salón fuimos a su salón no estaba y entonces se lo mandé por correo electrónico muy bien y una última pregunta el reglamento usted que ya estuvo en un momento dentro del comité los reglamentos que se manejan dentro de los campus de la universidad usted como abogado es abogado verdad sí usted considera que están completos que están actualizados a lo que hoy viven sobre todo en cuestiones de equidad de género que se viven hoy usted cree que tienen algún vacío o o ha sugerido que se revisen nuevamente sí los reglamentos son sujetos a revisión de manera constante ahora lo que yo creo es que si usted se da cuenta estamos hablando de que la estudiante su queja formal la presenta el día viernes entonces estamos al lunes ya se aplicó la medida necesita el comité declarar a algunos testigos que están pendientes y yo diría como le he comentado a los integrantes del comité con las mínimas declaraciones necesarias y suficientes para resolver debe de hacerlo entonces el reglamento es muy claro o sea en la amonestación por escrito que se le comunica a él en el mes de marzo se le apercibe que de reincidir en esas conductas se le aplicará una sanción más grave entonces si hay además de la aplicación de la amonestación por escrito hay una advertencia de que en caso de incurrir en una situación similar o de mayor gravedad la sanción que se le aplique va a ser más grave entonces el reglamento como tal en materia de equidad de género o que tiene que ver con ya sabes los temas de bullying y todo esto que viene sucediendo actualmente está completo el de la universidad o sea tienen las herramientas suficientes como para que en caso de que alguien de la comunidad universitaria violente las disposiciones se le aplique una sanción entonces nosotros vamos a ser yo en mi calidad de director y en calidad de responsable de la seguridad de las y los estudiantes yo no he no he tenido despropajo en solicitar lo hice le dije apliquen una medida cautelar ¿por qué? porque el alumno tiene que regresar y el alumno tiene que retirarse y eso existe en el reglamento y lo hicieron eso no eso eso invocando invocando los derechos humanos de los estudiantes porque el reglamento tiene sanciones que son de amonestación privada amonestación por escrito suspensión de derechos suspensión de hasta seis meses de un ciclo escolar y expulsión pero nosotros en uso de las facultades del comité creímos adecuada la medida ¿por qué? porque hay que salvaguardar el interés de la comunidad universitaria e incluso el estudiante fue retirado así o sea nosotros dijimos nosotros vamos a aplicar esta medida y aplicar todos los criterios suficientes para que en caso de que se acredite la responsabilidad del estudiante se le aplique una sanción mayor que la que se le aplicó anteriormente pero en eso estamos y es y es mire la verdad es que es muy comprensible yo estoy con los estudiantes estoy con la alumna por eso realicé todas estas acciones para que ella esté salvaguardada no solamente físicamente sino también emocionalmente entonces yo voy a estar detrás del comité voy a estar en comunicación constante para que teniendo las diligencias mínimas la aplicación de las medidas que procedan en su caso sean aplicadas lo antes posible muy bien este es un compromiso que yo tengo ella mencionó ya para terminar ella mencionó que cuando que bueno el sentimiento de ella ha sido que que no que se le ha dado como que preferencia se le estuvo dando antes de todo esto se le estuvo dando preferencia al alumno por por la edad es correcto eso maestro o es percepción de ella no miren la verdad es que yo entiendo perfectamente a la estudiante y yo quiero ser empático en lo en lo más posible no incluso en ese sentimiento de que me apartaron de que las alumnas sus compañeras dicen a ella la suspendieron a ella la apartaron o sea si nosotros lo vemos de manera estricta pues finalmente fue ella la que quedó este en casa tomando clases a distancia o recibiendo las instrucciones de los profesores por correo electrónico eso es perfectamente entendible porque vamos a ser juzgados por lo que visiblemente se ve verdad por lo que por lo que estamos observando materialmente y no por lo que hay de fondo pero tenga la certeza de verdad Alejandra lo manifesté aquí con sus papás quienes me dijeron estar de acuerdo con la medida que yo les propuse debe tener la certeza pero fehaciente de que aquí vamos a salvaguardar particularmente a las mujeres con independencia porque estamos las ubicamos después no solamente como Estado sino como personas ajenos a ellas en una situación de vulnerabilidad que la universidad no va a tolerar estamos poniendo todas las estamos haciendo todas las acciones pertinentes y estamos procurando que en la medida de lo posible salga la medida que se tenga que aplicar y eso solamente es en aras de protegerla a ella y no porque una persona que se dice adulta o mayor piense que se le puede proteger de ningún modo aquí no se le va a proteger a nadie con independencia de la edad se va a proteger a todas las personas particularmente si se trata de mujeres o grupos en situación de vulnerabilidad la universidad tiene ese compromiso con los derechos humanos pero a veces la percepción es justamente esa o sea lo que los alumnos vieron lo que ella vio es que a ella la dejamos fuera pero teníamos yo pensé y dije yo tengo que hacer esta medida ahorita porque es una medida urgente ya son las 7 de la noche o sea tenemos el otro día para ver cómo el comité se entrevista a la estudiante cómo le hacemos para notificar al estudiante una cita para que declare entonces no quisimos que nada del proceso quedara suelto para que cuando la resolución llegue pueda acatarse en sus términos indescribiblemente es eso a nosotros lo que nos importa es a guardar los derechos del estudiantado en general pero particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad y más si se trata de mujeres y mucho más como les he dicho a mis compañeros cuando se tratan de jóvenes jóvenes mujeres que sienten más desprotegidas y cuando ven acciones que no son del todo como piensan que deben de ser porque también hay que ser realistas o sea hay una percepción pero de verdad tengan la certeza de que lo vamos a hacer y lo va a hacer bien la universidad queremos protegerla y lo hemos hecho lo hemos puesto todas las acciones necesarias para que y quienes tengan que ser sancionados se les aplique la norma pero sobre todo y particularmente en el caso de Alejandra su seguridad creo que es algo fundamental bueno maestro pues le agradezco mucho su tiempo y la entrevista y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer